Oye negra que yo te traigo la rumba buena Oye negra que yo te traigo la rumba buena Esta es la rumba del tintindeo Esta es la rumba del tintindeo Ororotín, tintintintindeo Ororotín, tintintintindeo Tintintindeo 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 África Tintintindeo Música Para cantar, para inspirar, te lo digo mi pana, hay que aprender la clave primero Yo quiero irme a escuchar a mi amigo ballestero Ve lo que bueno, ve lo sabroso, ve lo que bueno, ve lo sabroso, como dice mi coro Para bailar y gozar, yo quiero gozar contigo Yo me río ahora de ti, porque ya no me tratas como mentigo Yo me voy a bailar con mi amigo Yo me voy a bailar, yo me voy a bailar con mi Yo me voy a bailar, yo